En este caso, el pitching, en el marco del curso de posgrado en documental, primero es un espacio pedagógico. Es un jurado preparado, vienen productores, realizadores, gente de los medios, que eligen los proyectos de acuerdo a su experiencia personal, a su área de conocimiento. Me parece genial que el curso realice esta sesión de pitching, porque es una instancia que se da en la vida real, en cualquier trabajo, y que está muy bueno tener esta práctica. Me parece bárbaro que exista el posgrado, me parece bárbaro que se hagan estos trabajos, y me parece bárbaro que la instancia del pitching sea una más de las instancias en este desarrollo de los documentales. Me parece que estas modalidades son un poco injustas siempre, porque tienen una velocidad que a veces no te hace ver con claridad lo que están haciendo, lo que están proponiendo los chicos, pero también sirve porque te permite enfocar mucho más rápidamente. ¿Y con qué expectativas viniste hoy como jurado? A encontrar un proyecto tan bueno como la Hora del Lobo del año pasado, o sea que llenó la expectativa que había ampliamente, digamos. Me pareció un muy buen producto. Las expectativas de nuestro curso son altas en el sentido que tenemos 25 alumnos y tenemos 13 proyectos, es decir que estamos teniendo casi cada dos alumnos un proyecto. La expectativa de un espacio para experimentar un poco lo que es desde el área de producción del documental. Nos gustan mucho las dos ideas que preparamos, así que nos encantaría poder llevarlas a cabo. Venimos trabajando toda la semana en la sinopsis y en todo el proceso este, así que bueno, ojalá que nos vaya bien. Me preparé de alguna manera, pero más como desde el lado del realizador y no desde el lado de producción, así que les voy a contar lo que es la película, lo que quiero hacer. Gracias. 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 Gracias.